Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Quiero dejar un maravilloso plato. Yo tengo acá un puré de papas, simple, básico, como les dije la idea de esto es que el acompañamiento sea rico pero que no le quite protagonismo a la carne. Vamos a agregar en el plato y encima vamos a poner la carne con la salsa. Llegó el momento de probar esta exquisitez, demasiado rico, el aroma aparte está increíble. La carne está en el punto que a mí me gusta Yo sé que hay mucha gente que le gusta tres cuartos Pero la cocina un rato más No se complique Voy a comer con los trozos de chocolate Recuerden que está la salsa de chocolate Y el puré que también Al ser más neutro ayuda a A equilibrar los sabores Como que no queda hostigoso Está increíble, tienen que hacerlo en su casa Es un sabor muy diferente Algo nuevo Atrévanse a una receta fácil, rápida y perfecta Para cuando quieran sorprender a alguien Se van a acordar de mí Estamos con Catalina Una de las dueñas de Retela Hola Cata Hola Cuéntanos de qué se trata Retela Cómo nace esta idea Qué es lo que la gente puede encontrar acá Y cuál es la novedad que hay acá Claro, mira La idea partió Porque con mi marido Nos fuimos a ir juntos En la universidad Y buscamos un lugar Para poder decorar Y la verdad es que No encontramos algo choro Los dos somos publicistas Entonces las pocas veces Encontramos imágenes que encontramos imágenes Canvas Que son lo que son los canvas impresos Eran todos feos, pixelados y todos repetidos Entonces por trabajar en el rubro Encontramos la posibilidad de imprimir nuestros propios canvas Nos pusimos en el departamento y nuestros amigos empezaron a pedir y todo Empezamos a subirlo al Facebook Y ahí después como que dijimos Abramos una tienda para probar y empezó a funcionar Bueno, canvas son las telas de pintura En el fondo lo que uno le dice tela o bastidor Canvas es en inglés Claro, canvas es la palabra del tensado Es como un tela de algodón Es una tela muy parecida que se usa para pintar Pero es especial para ser impreso Claro Y ahí tú lo puedes hacer personalizado O por las imágenes que nosotros tenemos a disposición Vamos a ver los que hay acá de canvas Vamos a ver Lo importante es que la imagen esté en buena calidad Que si se preocupen de elegir una imagen Puede ser celular Porque hoy en día estamos todos usando celular Para que no venga a subir desde Facebook Y después traspasar Sino que sea directo de enviar Puede ser a través de la página web Las dos tiendas pueden venir a dejar las imágenes O a través del mail Y se hace todo el pedido Y una vez que ya se concrete se demora una semana Solamente el límite es la creatividad de cada uno Y dependiendo de lo que quiera imprimir Puede ser una foto dividida en tres Puede ser varias fotos y armar un colar separado O puede ser hasta una foto de un viaje, etc. Los invitamos a las dos tiendas que tenemos En el Barro Italia y en el Draxor Y también mencionar que la página web está en su mejor momento Tenemos hartos productos Para que puedan mandar a ser online también personalizados Arretela acá en el Draxor, vengan Como ya terminamos de remodelar mi cocina Ahora me toca remodelar el taller Está como especie de salita que tengo Donde hago las manualidades Es como mi escritorio Entonces quiero renovarlo Y voy a comenzar con esta bella pared En el fondo que ya los colores siempre cansan Al final todo es bonito Pero uno se agota Quiere modernizarse un poco Estar con tendencia y eso Entonces lo que voy a hacer hoy día Vamos a hacer una especie de stencil Lo vamos a hacer con esta cosita Esto que es como los manteles de las tortitas Que es de papel Si no tienen esto lo pueden hacer con encaje En el fondo nos va a servir de molde Y no tenemos que cortar la figura Sino que ya viene lista Entonces eso es lo entretenido Entonces con este molde Lo voy a pegar acá Y voy a ir pintando la figura alrededor Con spray de tres colores En este caso como el fondo es celeste Y siguiendo también la línea de mi cocina Vamos a usar dorado Le voy a poner blanco Porque el fondo está celeste Y también más celeste para potenciar Esto lo pueden hacer por ejemplo Con un mueble Consiguen de estas más chiquititas Y también pueden hacerlo con un mueble Con una silla Con cualquier cosa de madera o metal Porque esa es la gracia Que el spray también Se adhiere bien al metal Entonces voy a pegarle Un scotch en esta parte A este molde Voy a hacer ese Típico circulito Para que así no interfieran En los bordes de nuestro molde Ahí Y como esto lo voy a poner y sacar No hay problema Entonces vamos a partir ahí Lo voy a pegar Y vamos a partir con el dorado Entonces voy a hacer varios círculos Como quiero darle un estilo vintage Voy a hacer varios círculos Y que se vayan superponiendo unos con otros Entonces estoy simulando Que es un papel mural Esa es la gracia Todas estas cosas como vintage Nunca son prolijas, prolijas En el fondo La perfección está en la imperfección Esa es la gracia Así que no se preocupen Como de cuánto se salieron En cada lado Sino que mientras más cariño Le pongan a las cosas Siempre van a quedar bien Entonces miren Miren, miren, miren Qué lindo Entonces ahora voy a pegarlo aquí arriba Vamos con el blanco Como el fondo tiene hartos matices El blanco va a hacer que quede más intenso Y le va a dar como Va a hacer que parezca el color de fondo Esa es la gracia Si la pared de atrás Estuviera pintada De un solo color No sería blanco Miren Blanco Ven que pasa superpiola Y pareciera que fuera el fondo Esa es la gracia Que siempre elijan uno de los colores de la pared Para que Para que así se vaya mezclando Entre lo que está encima Y lo que está de fondo Ese es el juego que hay que hacer Ya terminé de decorar la pared de mi escritorio Miren qué bonita se ve Como ven quedó como si fuera una textura Como si fuera un papel mural Mezclé tres colores Los fui superponiendo La base del dorado y el celeste Y además cambié acá Fui modificando Puse mi lana Puse unos cajoncitos Así que Está como nuevo Los invito a que me sigan acompañando En mano a la obra Porque vamos a seguir remodelando Este escritorio Y les voy a seguir dando ideas increíbles Para que renueven Los pequeños espacios de su casa La protagonista de la receta del día de hoy Son estas bellas alcachofas Vamos a hacer alcachofas rellenas Esta receta es super entretenida Original La pueden rellenar con lo que ustedes quieran Y hoy día la voy a hacer versión vegetariana Entonces lo primero que tienen que hacer es Sacar toda esta hojita chiquitita Para que se vea bonita Aparte acá no estamos perdiendo carne Solamente estamos sacando la hoja Y con una tijera de cocina Vamos a ir cortando estas puntas que están mea feitas Así hay una presentación bonita Recuerden que todo entra por la vista Y a esta le voy a cortar aquí el potito Para que se pare Está lista La primera alcachofa Voy a hacer lo mismo con la segunda Ven que toda esta Saquemosla al tiro mejor Y esta la voy a hacer con tallo En el fondo le voy a dejar esto No se va a parar Sino que va a tener que ir acostada dentro del horno Pero es super importante El tallo es la continuación del corazón de alcachofa Entonces también se come Pero es super importante que lo pelen antes Es como los espárragos Que tienen mucha hilachita Entonces si lo van a dejar Tienen que pelarlo Bastante Para que esté sabroso Hasta que lleguen a la parte blanca Que es del mismo color que del corazón Ya Y una vez que ya las tenemos Bien bonitas El secreto para que las alcachofas No se pongan café cuando las cocinamos En el fondo que mantengan el verde intenso Es frotar un limón Y las vamos a cocinar 15 a 20 minutos Y vamos a agregar también el limón a la olla En el fondo estamos haciendo una precocción Y las llevamos a una olla 15 a 20 minutos Pasados los 15 a 20 minutos Ya están precocidas las alcachofas Lo que vamos a hacer Es empezar a retirar todo esto del centro Ya Entonces vamos primero con la mano A sacar las hojas De al medio Tienen que ir abriendo Esto es lo mismo que una flor Entonces Sin miedo Abran Abran Porque si no se van a demorar un mundo Sin miedo Pero con cuidado Vamos sacando las hojas del centro Vamos a sacar Estos pelitos del centro Que a nadie le gusta comer eso Nos vamos a llevar de una cucharita Y vamos a sacarlo del centro Ya retiramos todo el centro Miren Si lo abro se ve Es un espacio grande Entonces lo voy a rellenar Y después Estos las vamos a cerrar Cosa que no se vea el relleno Entonces así es como una sorpresa Partí en dos Otra alcachofa Que es otra opción En el fondo Hacerla no relleno así como florcita Sino que partirla en dos Y acá es mucho más fácil Retirar todas estas partes Porque Se ve justo Donde empieza el corazón de la alcachofa Entonces ahí vamos a hacer una incisión Y vamos a retirar todo eso Entonces tenemos las alcachofas listas para rellenar ¿Qué nos falta? El relleno pues Entonces ahora vamos a preparar el relleno Como les dije va a ser un relleno vegetariano Y tengo aquí champiñones cortados En ocho No en cuatro Porque es muy grande En ocho Bien chiquitito Y lo saltí un rato con aceite de oliva Y le agregué un poco de sal Entonces a esto le vamos a agregar Quesito de cabra Ñami ñami Y aquí vamos a agregar Le vamos a agregar un poco de crema Para que quede un relleno más jugosito Vamos a agregar un huevito Un poco de queso parmesano Vamos a agregar jugo de limón Recuerden siempre poner la mano Para que no caigan las pepas No le agrego aceite de oliva Porque la crema ya tiene materia grasa Y para potenciar esto Aún más vamos a agregar ralladura de limón Vamos a picar cebollín Entonces ahora para aportar textura Si no tienen pan con les tengo la solución El día de hoy En vez de usar el pan rallado Porque el pan rallado tiene un sabor muy invasivo Les cuento mi secreto Tienen pan de molde Lo tuestan Que queda así Durito Y con las manos lo van a hacer migas Vamos a salpimentar Y empezaremos a rellenar las alcachos Una vez que rellenamos Tengo acá Recuerden las migas de pan Que esta la hice con la mano Vamos a mezclar Con queso parmesano Un poquito de queso cabre Y lo vamos a espolvorear por encima Ya terminé de espolvorear Toda esta mixtura de sabores Y vamos a llevar al horno Entre 15 a 20 minutos Hasta que esté bien doradita la costra Miren que bonita se ven Nuestra alcachofa rellena Voy a sacar esta que está por aquí Y vamos a ver como quedó De sabor Y ven que quedó doradito Miren el queso Esto cuajó Pero no quedó seco Se siente el limoncito Me encanta porque quedaron Cocidas al dente El limón se siente Recuerden que le agregamos Jugo de limón a la salsa Y ralladura de limón Entonces le da ese toque fresco Palabras en la salsa Jugo de limón Bien Miren Jugo de limón Juno Ah Mi Miren Gracias.